Bueno, estamos invitando a toda la comunidad a participar de esta vigésima primera bicicleteada en beneficio de los niños sordos. Queremos convocarlos para que nos ayuden a que la escuela pueda integrarse social y recreativamente a la comunidad y para que nos podamos relacionar con diferentes instituciones y en el futuro poder realizar inclusiones laborales y también escolares con las instituciones que nos relacionamos. Estamos invitando a todos los exalumnos, a la familia de los exalumnos, a los bikers que circulan por la avenida Bolivia entrenando para que se acerquen a nuestra bicicleteada y den una pequeña vuelta. Sé que el circuito que ellos hacen es muchísimo mayor, pero esto es un circuito solidario que los invitamos a hacer. ¿Dónde y cuándo se va a realizar esta bicicleteada? La escuela nuestra está en el barrio El Huayco, en la calle Democracia Sin Número, y vamos a hacer un circuito de 5 kilómetros, bordeando la UNSA, el lateral izquierdo, luego llegamos hasta un supermercado que está ahí, luego vamos al lateral derecho de la universidad, pasamos por Ciudad Judicial y ya regresamos a la escuela que está en el barrio El Huayco. ¿Cuánto cuesta la pechera y dónde la pueden conseguir los interesados? La pechera sale 10 pesos y la pueden conseguir en la subsecretaría de deporte, en la escuela EFETA y también vamos a estar vendiendo en Changomá, zona norte y en el centro, en la plazoleta, cuatro siglos. Colaboren con la escuela porque es una necesidad, ustedes con 10 pesitos nosotros cumplimos muchas necesidades, ¿sí? Y sobre todo lo más importante es que va a haber importante premio, como una moto, dinero, electrodoméstico, bicicleta. Y quiero agradecer infinitamente siempre a nuestros sponsors, sobre todo la prensa, Santiago Sain, el Banco Macro, Edesa, Instituto Salta Seguro, a toda y a la comunidad que siempre nos apoya. Y a Gabriel Morales que van a asistir a alegrar la jornada. Bueno, además de un poco de deporte también podemos vivir espectáculos. Sí, 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 también un poquito de espectáculos, sí.